Hola, yo estoy aquí con Sevin. Aquí les va a saludar. Hola. Hola a todos. Mi nombre es Sevin. Soy de Corea, pero mi mamá es de Paraguay. Muy bien. Qué linda. Voy a... Aprender. Aprender español. Muy bien. Voy a aprender español. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¡Pali! Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Me presento para las personitas que no me conocen. Mi nombre es Mel. Yo soy paraguaya y vivo en Corea del Sur. Bueno, el día de hoy, ya que vi que les gustó mucho el tema de cómo mis hijos no aprendieron español. Entonces, el día de hoy quiero hablar sobre los errores que yo cometí con mis hijos y que no volvería a cometer con mi futuro hijo. Si tuviera otro hijo. Lo cual no lo pienso ahora, pero según yo hasta ahora no voy a volver a tener más hijos. Pero si por ahí mi... Una vez aclarado, empezamos con el video. Bueno, no sé si esto va a pasar, pero en el caso de que tengamos el tiempo, al final de este video les voy a dejar un blog. Y cualquier cosa les voy a dejar escrito aquí si es que no pasó, ¿ok? Porque puede que este video se haga largo o no sé. Pero bueno, en fin. Por si acaso, les digo que al final de este video va a haber un blog con mi familia, con mis hijos y mi esposo y todo. Entonces, si es que lo quieren ver, pues pueden ir al final o quedarse conmigo aquí y luego hasta el final lo ven. Una cosa que quiero decir antes de empezar este video es que, por favor, no especulen cosas que yo no dije. Que no digan cosas que no sale de mi boca, por favor. Que no saquen sus conclusiones. Cosas que yo no dije, por favor, ¿sí? Y, por ejemplo, en el video anterior creo que mucha gente entendió que yo ya me di por vencida con el español con mis hijos. Lo cual se me hace raro porque al final yo les mostré que ellos están estudiando español, que tienen libros de español. Entonces, ellos sí están aprendiendo español. Como yo les dije, yo tengo mucha confianza en ellos. Sé que van a aprender todos los idiomas que ellos quieran en todo el mundo. Entonces, no hay ningún problema. Empecemos. Bueno, vamos a enfocarnos específicamente en los errores que yo cometí con Sevin. Porque Evans realmente fue criado en otro ambiente totalmente diferente a Sevin. Vamos a decirle que Sevin realmente fue criado por mí. Exactamente por mí sola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en Paraguay, Evans estaba rodeado de mis hermanos, que son muchos. Tengo tres hermanos menores. Tengo dos hermanos mayores. Entonces, estaba rodeado de muchísima gente aparte de mis padres. Por lo tanto, la crianza era muy distinta. Y como yo les dije, él empezó a hablar desde los seis meses. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el que es mi proyecto de mi solita. Realmente yo pienso que el ambiente también influye muchísimo en cómo se van desarrollando los niños. Porque, como les dije, Evans empezó a hablar y a caminar desde muy temprana edad. Entonces, yo pienso que es más bien por el ambiente en el que él se crió. Para que entiendan más o menos, nada más, en qué tipo de ambiente Evans se crió. Aparte de eso, nosotros los paraguayos somos bilingües. Entonces, desde muy bebés, como aprendemos el guaraní también, al igual que el español. Totalmente distinto el ambiente en el que Evans fue criado con el de Sevin. En el video anterior yo les comenté que yo soy una madre que no suele ser muy conversadora. Y es algo que yo tengo desde siempre. Yo soy de las personas que socializan muy poco. O sea, que cuando socializa demasiado se queda sin energía. Es como cuando se le acaba la batería a una persona, su batería social. Entonces, yo soy este tipo de personas. Soy una persona que prefiere estar callada. No soy mala persona. No creo que esto me haga mala madre. Es simplemente algo que a mí me calma mucho. El mantenerme en silencio, callada, sin nada de ruido. Es algo que a mí me encanta demasiado. Yo sí realmente le enseñaba cosas a mi hijo. Pero no era demasiado conversadora. Como otras mamás que están todo el tiempo hablando, como conversando. O llamando mucho por teléfono. O que se van las amigas. Muchas cosas sociales. Madres sociables. Yo no era así. Entonces, yo podría decir que este también fue uno de los primeros errores que yo cometí. Segundo. Es que cuando ya a medida que mi bebé fue creciendo. Cuando ya llegaba en la etapa en la que él tenía que hablar. Lo que él hacía mucho es. Recuerdo que cuando quería algo. Señalaba así como. Ah, 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 así. Entonces yo se lo daba. Y nunca le repetía. Bueno, aquí tienes agua. Aquí tienes la pelota. No. No. Aquí tienes tal cosa. Que sea lo que él quiera. Aquí tienes manzana. Nunca le repetía las palabras. Simplemente yo le daba. Yo le daba todo lo que él me pedía. Y llegó en un punto en el que él se acostumbró tanto a esto. Que cuando yo no le entendía se frustraba demasiado. Se enojaba mucho y gritaba. Y yo lo que hacía era buscar mucho más rápido y dárselo mucho más rápido. Para que él no gritara, para que él no se enojara. ¿Sí? Entonces, esto hizo que a mi bebé se le hiciera muchísimo más cómodo. Él simplemente mostrarme con señas las cosas. Él ya no se esforzaba por hablar. Creo que esto fue de los primeros errores que yo cometí durante la crianza de mi hijo. Otra cosa es que cuando él empezó la escuela, justamente por este tipo de problemas, la profesora me recomendó llevarlo lo más rápido posible a una terapia de lenguaje. Pero, en ese momento, mi cerebro inmaduro de 25 años no se puso a pensar que esto también podría ser a causa de que mi hijo en el futuro sería bilingüe. No sé. No me puse a pensar demasiado en eso. Honestamente, yo no soy una persona que estaba preparada para tener una familia multicultural. Creo que había muy poca información en ese tiempo sobre cómo criar a los hijos bilingües y cosas así. Entonces, yo realmente no me enfoqué demasiado en eso. No sabía que era muy especial el ser una mamá multicultural, la verdad, porque era bastante inmadura en ese tiempo. Otra cosa en lo que yo no pensé en ese tiempo es que, por más que Corea ya era un país bastante popular para los extranjeros, Corea todavía no estaba tan listo en ese tiempo para las familias multiculturales, ¿me entienden? Entonces, por más que yo llevara a mi hijo en un especialista, en el habla, no iba a saber demasiado cómo puedo yo criar a mi hijo, que es bilingüe. Ellos se iban a enfocar simplemente en Sebin como un niño coreano y ya está. Yo recuerdo que cuando yo llegué, le conté mi caso al especialista y lo que hizo fue el señor sacar un libro, o no lo leyó nunca, o lo leyó hace mucho tiempo sobre familias multiculturales, y me dijo, entonces, tu caso es que vos no hablas ni coreano, o sea, no hablas coreano bien, y tu esposo no habla español. Entonces, es imposible que tu hijo sea bilingüe. Mejor enfócate en hablarle siempre en coreano porque esto le va a ayudar a la hora para que él se vaya a la escuela. Realmente yo hice mal en hacerle caso a este profesional porque si yo hubiese insistido con el español en ese tiempo, hubiese sido mucho mejor, la verdad, porque Sebin todavía pasaba mucho tiempo conmigo, entonces yo hubiese insistido más con el español. Si me dicen ahora, que tengo 30 años, si tuviera un hijo, y me dicen, no, tienes que dejarle hablar español y simplemente hablarle en coreano, no hubiese ido más a ese lugar, la verdad. Pero bueno, yo me preocupé demasiado. Entonces yo le hice mucho caso a este especialista. Todo lo que me dijo sí que le ayudó bastante a hablar a Sebin, porque después de unos más o menos seis meses ya empecé a notar muchos cambios. Él ya me miraba a la cara, ya me miraba a los labios cuando yo empezaba a hablar, intentaba decir ya muchas cosas, ya empezaba a avanzar. Sí que mejoró muchísimo en ese aspecto, pero como les dije, él ya español era algo que era muy ajeno ya a él. Sí, amigos, en ese tiempo yo honestamente no estaba bien, no estaba lista. Si en la actualidad yo tuviera un hijo, no hubiese cometido esos errores que yo cometí. Y también después de mucho, o sea, después de eso yo descubrí que tengo déficit de atención, algo que también me abrió muchísimo en la mente. Entonces tantas cosas se me juntaron, cosas del pasado, traumas del pasado. En fin, ya les digo, esa Mel ya no existe. Esa Mel ya se quedó en el pasado, por suerte. Ahora yo lo veo todo como una etapa en la que yo tuve, o sea, que yo tuve que superar nada más. También otra cosa que yo me di cuenta también es que los profesores en Corea son muy exagerados, de verdad, porque te piden que tu hijo hable desde muy, muy, muy temprana edad, lo cual no puede pasar siempre. Y recuerdo que también le mandaron a terapia a un niño coreanito, porque también tuvo problemas, o sea, el mismo problema que Sevin, pero él es coreano coreano, no es de familia multicultural. Creo que exageran mucho, la verdad, muchas veces algunos profesores. No sé si sea parte del protocolo que ellos tienen que seguir, pero a veces te preocupan mucho por cosas. Y realmente no era un problema muy grande. Si yo hubiese cambiado ciertos hábitos en casa, ya hubiese sido suficiente, porque a mí, por ejemplo, me enseñaron ejercicios con Sevin, de cómo, cada vez que jugo, o sea, cómo jugar, cómo tengo que mostrarle los juguetes, cómo le tengo que, en qué posición tengo que jugar con él, o sea, ponerlo siempre frente a mí. Cosas como esas me enseñaron. Si quieren que les haga un video en específico sobre todo lo que yo hice, yo con gusto lo voy a hacer, si es que esto le va a ayudar a algunas madres. En fin, eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Simplemente quería hablar un poco más del tema y también aclarar que yo no me he dado por vencida con el español para nada. Ellos van a hablar español sí o sí. No se preocupen de eso. Va a pasar en cualquier momento, pero de que van a hablar español, van a hablar español, ¿sí? Como les dije, si yo pude, ellos pueden eso y más. Y eso. Gente, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Aquí les dejo mi Instagram. Creo que sí, TikTok también, pero Facebook también estos días uso mucho. Me pueden encontrar en Facebook como Mel Robles. Instagram, arroba paraguaya, en Corea del Sur, 182, porque a mí me gusta Blingua Neidichu. Entonces, así me pueden encontrar en mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro video más. Espero que les haya gustado. Ahora les dejo con el vlog. Adiós. Listo, amigos. En un ratito más nosotros vamos a ir a ver la peli por fin de Inside Out. La verdad es que no teníamos tiempo. Siempre pasaba algo cada vez que íbamos a ir, así que hoy por fin vamos a ir y voy a grabarles un poquito de nuestro día, por así decirlo. Hace demasiado, demasiado calor. Ya no sé cómo vestirme, de verdad. Así que me puse este vestido que es lo más fresco que tengo ahora mismo. Es así, súper fresco. Y luego, no sé, creo que me voy a poner unas sandalias que compré hace poco tiempo. Esta sería lo que me voy a poner el día de hoy porque hace mucho calor y además está lloviendo, pero como voy a tomar el auto, no hay problema con ponerme esto. Miren, esta cartera yo lo había hecho con mi amiga. Es así. Hoy lo voy a usar por primera vez. No voy a arreglar mi cabello por nada en el mundo porque está lloviendo y al final, si me lo arreglo, igual va a quedar un desastre porque yo tengo medio el pelo ondulado. Entonces, de nada sirve que me lo arregle. Con esta temporada. Dentro de la casa no se usan zapatos. Simplemente me los puse para probarme, para mostrarles. Está, o sea, como que todavía no lo usé afuera, todavía lo puedo tener adentro en la casa. ¿Dónde vamos a ir hoy? Vamos al cine. ¿Al cine? Sí, vamos a ver. Inside Out. ¿Inside Out? Sí. Sí, ok. ¿Te gusta esa peli? Sí, me gusta mucho. Mucho, ¿verdad? Sí. Porque siempre ves mucho, ¿no? Sí. Mi sombra ahí. Vamos. Ok. Lo bueno de tener hijos que tienen edades diferentes. O sea, entre Evans y Sevin hay como cuatro o cinco años más o menos de diferencia. Bueno, cuatro años de diferencia. Y lo bueno es que no tengo que lidiar con dos adolescentes al mismo tiempo. Antes de ir a ver peli, ¿vinimos primero al supermercado? Justamente solamente veníamos a comprar sandía, pero terminamos comprando muchas cosas. ¿Qué pensabas? Nada. 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 Sí. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? También me interesa mucho tomar jugo de zanahoria, que voy a comprar zanahoria también. Aquí pueden notar mi interés por tomar jugos verdes estos días. He comprado espinaca, apio, acelga, otra cosa más. Y creo que yo le suelo agregar frutas, por ejemplo, manzana verde y nada más. Luego ya voy a comprar un extractor porque estos días solamente lo hago con licuadora. Pero ya vi que eso no es tan, tan saludable. Bien, el cabellito de ese cabello ya se está poniendo negro después de que dejé de comprarle el shampoo de manzanilla, creo que era. Lo que pasa es que este niño le agarró, o sea, él quería teñir su cabello. Pero como que en casa no le permitimos, yo decidí comprarle el shampoo de manzanilla, que era un shampoo que Evans usaba cuando era más bebé porque él tenía el cabello más rubio. Ahora tiene como castañito natural, pero él tenía el cabello bastante rubio cuando era bebé. Entonces le comprábamos ese shampoo para que se mantenga su rubio. Todavía tiene un poquito de, más arriba, un poquito de rubio que le sale todavía. Pero ya dijo, mamá ya no quiero tener mi cabello rubio, quiero que sea negro otra vez. Entonces está así. Pero en realidad el cabello de Sabine tampoco es tan oscuro como el de su papá, por ejemplo. Nosotros cuando venimos al cine comemos un montón de bacon. No comemos poquito, comemos mucho, porque no venimos todo el tiempo, así que comemos mucho. Y en casa tampoco comemos este tipo de comida, la verdad. ¿Qué estás haciendo escondido? Digo que comemos mucho, no bromeaba. Comemos muchísimo. No. Sergin y yo venimos al baño. Estamos yendo rápido otra vez para entrar. Evans, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí. ¿Muchas? ¿Te gustó? Me gustó. Me gustó. ¿Qué es esta? ¿Qué es que te gustó? ¿Qué es este? ¿Qué es este? No, eso es realmente. Enside out? No, Two ¿No hay dos? Sí, pero ¿qué te gusta más de la película de hoy? Hoy, ¿y qué ha gustado? Si... Lo que les ha gustado de Sadie Es muy intenso ¿Ah, verdad? No, si te gusta el Blanillo Lo que ha gustado mucho ¿Puedo? 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 ¿Jugar? ¿Jueguito? ¿Por favor? ¿Aña por? ¿Por favor? ¿Mami? ¿Te lleva? Sí